Tras la entrega de fichas aspirantes durante toda la semana, el próximo 4 de julio se realizará el examen de admisión para la Escuela Normal Profesor Jesús Romero Flores, informó el director de la institución, José Sánchez Gaona. El examen de admisión de acuerdo a convocatoria está previsto para el viernes 4 de julio, pues aquí en las instalaciones, con previa coordinación de la autoridad federal, vienen de normatividad, de evaluación, también en el Estado. Durante toda esta semana, de 8 de la mañana a las 14 horas, se realizó la entrega de las fichas para el examen de admisión. De acuerdo a la convocatoria, el horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, así es que hasta las 2 de la tarde podemos dar un balance de cuántas se entregaron en el día. Sánchez Gaona explicó que sólo habrá 120 espacios para la carrera de profesor de primaria y 30 para profesores de educación especial. En este año todavía la autoridad nos autorizó una matrícula de 120 para educación primaria y 30 para educación especial. Para la presentación de exámenes no existe límite alguno, está abierta a toda la sociedad que tenga actitud. Vocación de cursar esta carrera que es para maestros de educación primaria o de educación especial, recalcó el directivo. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.